Buenas noches, les saludamos desde el estadio de la Romareda, ahí está Najin, jugador del Real Zaragoza que hoy verá el partido desde la grada. Hay un ambiente fenomenal aquí en el estadio Maño y ese hombre Víctor Fernández, entrenador del Real Zaragoza, está especialmente preocupado supongo yo ante este partido porque hay bastantes rumores sobre su posible continuidad o no en el banquillo del Real Zaragoza si hoy pierde el equipo. El Real Zaragoza que ha comenzado mal la temporada, en todo caso debía hacerse justicia con Víctor Fernández, un hombre que ha llevado al conjunto Maño seguramente a la época más importante de su historia en cuanto a títulos, Copa del Rey, Recopa, pero el fútbol es a veces ingrato, olvida rápidamente los éxitos y Víctor Fernández está en estos momentos en una situación muy complicada sobre todo teniendo en cuenta que visita el Real Madrid, el estadio de la Romareda, un Real Madrid que no ha conocido la derrota todavía en este Campeonato Nacional de Liga que fuera de casa no se muestra ni mucho menos tan consistente como en el estadio Santiago Bernabeu pero que sobre todo después del buen partido que realizó el pasado sábado ante la Real Sociedad parece que va cogiendo definitivamente ya el aire a las ideas de Capello va ensamblando lo que el técnico italiano quiere de cada uno de sus jugadores y el Real Madrid por tanto da la sensación de mejorar, al menos de ser más consistente jornada a jornada ahí está el colegiado del encuentro que va a ser Prados García y las alineaciones de ambos equipos por el Real Madrid no hay variación respecto al equipo que jugó el otro día a excepción de Sanchis que entra en el medio campo en sustitución de Milla es decir, Ilner en la portería con Chendo, Roberto Carlos, Hierro y Alcorta en defensa en el medio del campo, Sanchis y Sidor con Raúl por una de las bandas Álvaro en la otra, seguramente Raúl por la izquierda, Álvaro por la derecha y Zuccherin y Jatovic como delante pues ahí está Álvaro que se mantiene en el equipo no está totalmente recuperado Víctor que ha sido el jugador que ha ocupado la titularidad en la banda derecha y está Gustavo López, el jugador argentino del Zaragoza que está siendo homenajeado y entonces digo que Víctor que tuvo problemas serios con esa afección vírica que complicó la salud a varios jugadores del Real Madrid durante la semana pasada no está plenamente recuperado, perdió mucho peso el joven Víctor y va a jugar de titular como interior derecha Álvaro por parte del Real Zaragoza jugará Juan Miguel la portería Abel Suez, Olana, Cuartero, Aguado, Aragón, Poyet, Kili González, Garitano, Gustavo López e Higuera un equipo con bastantes centrocampistas y no demasiados delanteros aunque por ejemplo Gustavo López es un hombre con muchísima proyección está en gran forma, el jugador argentino y seguramente será quien acompaña a Higuera como hombre más adelantado en el equipo maño ahí está Prados García, va a poner el balón en juego el Real Madrid están Mijatovic y Zucker junto a la pelota va a comenzar pues de un momento a otro el partido hace una temperatura increíble aquí en Zaragoza en torno a los 18 grados prácticamente lleno y el césped en perfectas condiciones por tanto todo augura un buen partido el Zaragoza que además de todos los problemas derivados de su clasificación se enfrenta a la maldición de la Roma Areda lleva sin ganar como local en casa desde el 12 de mayo del 96 en la cuadragésima jornada del campeonato de liga de la temporada pasada fue la última victoria ante el Atleti de Bilbao 1-0 los partidos que ha jugado de momento en casa 4 el Zaragoza, no ganó ninguno perdió 1 y empató 3 por su parte el Real Madrid jugó 4 partidos fuera no ha perdido ninguno solo ganó uno, bien es cierto, en Oviedo y en 3 de ellos empezó perdiendo y luego remonto acaba de comenzar el partido juega la pelota Roberto Carlos para el Real Madrid intentaba jugar largo con Zucker cortó a Aguado Belsue con Aragón presiona a Shedor Belsue ha despejado tocó de cabeza Roberto Carlos Sanchis para Hierro Chendo Chendo intentaba combinar con Víctor ahora sí, a la segunda lo ha conseguido con Álvaro, quiero decir ha perdido Álvaro el balón para Aragón que también pierde bola para Shedor mal entregó el holandés igualmente lo hizo Aguado el balón es para el Real Madrid Raúl Sanchis Sanchis no pudo conectar con Villatovic la pelota es para Kili González Gustavo López evoluciona bien López continúa el jugador argentino hay falta de Sanchis falta de Sanchis sobre Gustavo López atención a este jugador el número 19 está en gran forma es un muy buen futbolista un zurdo con un regate notable y un gran disparo a puerta haciendo seguido por equipos italianos entre ellos el Nápoles y la falta de Sanchis el público pedía tarjeta pero como se pudo apreciar en la repetición da la sensación que hubiera sido demasiado rigurosa va a lanzar Garitano la falta Garitano Garitano busca a Poyet ha tocado a Guado tocó mal el central del Zaragoza y el saque de portería para el Real Madrid incluso no sé me parece que no ha salido ni siquiera de fondo será saque de banda pues Chendo continúa Chendo Chendo para Álvaro otra vez Chendo está jugando de lateral izquierdo Kili González ahí está Álvaro intentaba marcarse de esa lana es falta vamos a ver de todas maneras llevamos solamente dos minutos vamos a esperar un poco a ver cómo se mantienen las posiciones pero da la impresión que está jugando ahí está la falta de Solana que está jugando el Zaragoza con Kili de lateral con lo cual Solana pasaría a ser marcador junto a Guado jugaría el joven cuartero de libre sería una variación respecto a la línea de cuatro en defensa que habitualmente pone Víctor Fernández en el Zaragoza va a lanzar Zucker la falta vamos a ver está muy escorado pero puede buscar el lanzamiento directo Zucker ahí está el Proata se quedó el balón en la barrera otra vez Zucker sin problemas para Juan juega Aragón con Garitano Garitano que en algunos partidos esta temporada ha jugado de lateral izquierdo y que hoy está ahí compartiendo la organización del equipo las posiciones de medio centro con Aragón aunque es Santiago Aragón el hombre que se deja caer más a la defensa para iniciar la labor creativa del equipo Aguado ahí está Aragón precisamente a la izquierda Kili González impreciso el envío de Aragón saque de banda para el Madrid efectivamente se confirma esa variación táctica de Víctor Fernández está jugando de libre Solana dos marcadores Aguado y Cuartero y dos laterales largos Belchue y Kili González por tanto defensa de pirámide invertida dos medios centros Aragón y Garitano o dos centrocampistas que ocupan la parcela central para ser más exactos y luego prácticamente tres jugadores en línea por delante de Aragón y de Garitano aunque Gustavo López e Higuera están ligeramente más adelantados que Poyer ahí está jugando Cuartero Garitano Aragón está por la derecha solo Belchue ha llegado rápido Roberto Carlos envió el balón de banda el brasileño Garitano con Aragón Solana Cuartero a punto de perder Cuartero entregó mal recupera Hierro para el Real Madrid Hierro el desmarque de Zucker que había quedado atrás a Guado que es quien despeja Higuera Higuera con Aragón Belchue otra vez Higuera Caragoza toca pero muy atrás no avanza metros ha perdido ahora Guado recupera Santís para el Real Madrid Santís con Roberto Carlos hay falta de Higuera y agarró claramente Higuera Roberto Carlos es falta favorable al conjunto madrileño ahí está repetida la acción el agarrón de Higuera ha perdido Chendo ahí está Gustavo López continúa López y ahora me parece que se iba a ver cartulina para Hierro efectivamente Hierro que no ha protestado al árbitro pero sí le ha echado una buena bronca a Chendo que había perdido un balón ahí bastante peligroso para el Real Madrid la primera cartulina amarilla del partido para Fernando Hierro se cumple el minuto 6 Garitano Garitano ha sacado fatal a los pies de Álvaro juega Sedor para el Real Madrid está solo Roberto Carlos a la izquierda no le ha visto Sedor Hierro con Alcorta ahora sí recibe Roberto Carlos el desmarque de Miljatovic muy largo el balón sin problemas para Juanmi Follet la apertura para Belsué Belsué intentó tocar de primeras para Higuera defectuoso el envío Roberto Carlos Raúl ahí está Alcorta juega con Sanchis Sanchis reculó muy bien en defensa Belsué ha retrasado el balón a Juanmi se devuelve al lateral internacional Follet Follet con Garitano ahí está el ex jugador del Atlético de Bilbao ha perdido recupera Sedor para el Real Madrid Sedor con Zucker no hay fuera de juego va a pisar área Zucker el envío para Miljatovic demasiado largo va a intentar llegar Álvaro consigue hacerlo antes de que salga la pelota Álvaro con Kili ha recortado bien espalda de Kili Gonzalo es un jugador muy hábil Álvaro en el regate y aunque jugando en esta banda tiene un poco tapada su salida natural que es hacia la línea de fondo pero se maneja muy bien en los espacios cortos de Hierro al remate se queda el corta haciendo la cobertura también Sanchis va a ser Roberto Carlos quien efectúa el lanzamiento ahí está el lanzamiento de Roberto Carlos qué oportunidad para Fernando Hierro y ahora el árbitro me da la sensación que se ha equivocado porque indicó córnea yo creo que fue un error de Hierro efectivamente no tocó jugador alguno del Real Zaragoza debería haber sido saque de portería y no córnea Miljatovic muy cerrado directamente fuera el público está muy sensibilizado aquí en la Romareda recuerden había habido una mano y ahora hay cartulina amarilla para Gustavo Poyet por protestar ahí tocó el balón en el brazo de un jugador del Zaragoza que estaba de espaldas y otra falta que puede ser complicada para el Zaragoza sobre todo estando en el campo Roberto Carlos porque está lejos pero ya verán cómo lo intentan se quedó la pelota en la barrera fue Kili González a inmano ahora de Álvaro falta pues favorable al Zaragoza desde una posición muy parecida marcó Roberto Carlos contra el Betis en aquella ocasión favoreciéndose de la mala situación de la barrera del conjunto andaluz porque metió la pelota entre la barrera y el poste a lo largo Higuera ha tocado muy bien pero estuvo atento Igne Zucker el cambio de juego de Zucker intentaba llegar Raúl estuvo mucho más expeditivo Kili en el salto el balón es para el Zaragoza ahora pide el público tarjeta para Zucker que se disculpa por la falta cometida sobre Gustavo Poyet ahí está la acción del croata Aragón Aragón impreciso su envío hacia Poyet recupera el Real Madrid atención a Miljatovic que tiene espacios Miljatovic falta y cartulina para Solana ahora sí absolutamente justa además Solana ha abortado una jugada muy peligrosa para su equipo ahí está la falta sobre Miljatovic vamos a ver quien lanza la falta porque no va nadie del Madrid ahora tendrá que ser Hierro está lejísimo vamos a ver qué hace Fernando Hierro yo creo que desde ahí no puede intentarlo intenta combinar con Álvaro ha cortado Kili González el balón para Aragón Aragón con Garitano sale Cuartero Cuartero entregó mal después que está en la defensa y no tanto ahí intentando dar el penúltimo pase y Víctor Fernández que bueno pues estará satisfecho quizá de la labor en defensa de su equipo el Madrid apenas ha tenido oportunidades remate de Miljatovic luego el segundo disparo de Xedor pero a la tercera Zucker se encontró el balón prácticamente debajo de la línea y entre los dos defensas más retrasados del Zaragoza y acaba de conseguir el primer gol vamos a ver daba la sensación que no había fuera de juego es muy ajustado de todas maneras ahí viene el segundo disparo de Xedor logra tocar Juanmi y el balón le cae a Zucker para marcar el 1-0 ahí está Raúl que va a ceder a Xedor el disparo del holandés pasa por debajo del cuerpo de Juanmi y el balón le cae a Zucker que consigue su séptimo gol en la liga 1-0 para el Real Madrid una vez más el gol repetido y Davor Zucker que se acerca a Ronaldo 9 del brasileño 7 del croata de momento va a tener ahora que cambiar un poco el Zaragoza que estaba jugando atrás esperando la contra el Real Madrid con este resultado ahí está Sanchis Xendo no hay fuera de juego vamos a ver es muy largo el envío a ver si llega Xendo sí pero no pudo previsar balón sin problemas para Solano juega Garitano ha cortado Sanchis que está recuperando muchísimos balones ojo a Miljatovic Miljatovic Juanmi ahí además señaló parado falta de Miljatovic sobre cuartero ahí está una vez más la falta de Miljatovic sobre cuartero y el gol repetido el gol de Zucker el 1-0 para el Real Madrid Higuera en servicio de Gustavo López ahí está Higuera busca a Poyet y ha metido al corte a la pierna tocándolo justo para evitar el remate del uruguayo como siempre muy bien situado es un grandísimo llegador Gustavo López este Gustavo Poyet especialmente de cabeza y envió el balón a córner Rafael Alcorta Gustavo López que mal jugaron ahí entre López e Higuera y han perdido una buena oportunidad siempre lo es un saque de esquina no está el Zaragoza para desaprovechar la más mínima acción porque le cuesta muchísimo llegar a la zona ofensiva Raúl despejó a Guado toca de cabeza Hierro por dos veces Belsué Alcorta Alcorta Álvaro llega antes cuartero que entrega para Kili González Kili adelantó demasiado la pelota Chendo ha cortado balón para Solana Garitano Garitano otra vez Solana y de Gustavo López al final perdió la pelota es para Raúl Raúl muy buen balón para Cedor continúa Cedor se ha adelantado demasiado la pelota error de Solana y llega Juanmi el Zaragoza tiene muchísimos problemas atrás está teniendo errores errores que además son muy graves porque juegan con la defensa adelantada y si no hay precisión ahí la oportunidad como en esta ocasión los deja prácticamente libre al al delantero o al jugador contrario en este caso Cedor ahí está López el único que con descaro va por los defensas rivales para intentar progresar ha perdido ahora Gustavo López en cambio juega Hierro para el Madrid el desmarque de Millato y no hay fuera de juego Millato y Solana ahí está Millato Vich Zucker intentaba buscarle otra vez Millato Vich ahora buscó la sorpresa y la verdad y la verdad es que para estar de espaldas consiguió un disparo muy ajustado y Capello dando instrucciones a Cedor se viene ahora la banda quizás si se mantiene ese plano podrían verlo está ahora Capello dialogando con Cedor mientras se abandona el campo Álvaro devuelve el balón el Real Madrid al Zaragoza echó la pelota fuera Hierro y se reincorpora al partido Álvaro que observen tiene la se ha hecho daño en la cara debido de caer arrastrando justo el rostro sobre el césped y tenía ahí marcada la cara el fómulo izquierdo juega Sanchis para el Madrid se ha perdido ante Aragón vamos a ver ahora si hay jugadores del Zaragoza Poyet intentó el disparo e Igner en dos tiempos se hace con la pelota bueno pues es el primer disparo a portería del Zaragoza entre los tres palos tras 27 minutos de partido ahí está el disparo de Poyet le salió muy centrado y aunque llevaba potencia consiguió controlar la velocidad del mismo Bodo Inger me parece que va a haber un cambio en el Madrid porque está Milla despojándose del del chándal y ahora de la camiseta y no sé quién parece que va a ser Álvaro quien se retire juega la pelota mientras tanto Poyet vino Sedor aplica la ley de la ventaja y un pedazo ahora Enric y Rafa entre ambos Poyet y Sedor le tapara Hierro despeja Hierro vamos a ver ahí Zucker ha tocado el Corata balón para Aragón que juega con Garitano y este de primeras con Kili González continúa Kili avanzando Gustavo López Gustavo López su centro y al corta a córner ahí está Luis Villa que va a entrar en el campo el roce que tuvieron ahí ahora viene un pedazo de Poyet y luego un empujoncito y se ha producido el cambio en el Real Madrid se ha ido Sanchis no Álvaro sino Sanchis que no estaba del todo recuperado y ha debido recaer así que el Real Madrid recupera el mismo once que actuó el pasado sábado ante la Real Sociedad balón para Aragón puede disparar Aragón Igner que salió la pelota justo donde estaba el Guarameta del Madrid no habrá por supuesto variación táctica alguna Milla va a ocupar exactamente el puesto de Sanchis Cuartero Garitano Garitano a punto de perder continúa Garitano viene a su derecha Abel Sué continúa Garitano pero no avanza metros ahora sí Poget de primera es para Kili ahí está Kili juega con Gustavo López va a pisar área al centro Igner por arriba es realmente difícil como que sean balones pues llegando mucho a la línea de fondo y con cierta fuerza que no vayan llovidos es dificilísimo superar por arriba Igner Higuera con Belsué Aguado Aragón Aragón para Garitano Garitano López López con Kili buena pared vamos a ver López López tocó y hierro y no pudo rematar Gustavo Poget Fedor para Raúl el Madrid pasando dificultades ahora está chiquando balones no está jugando la pelota podía sacar en esta acción el capelo continúa con su peculiar manera de ver un partido desde el banquillo ha habido falta de cuartero me parece que va a ver la cantulina debido a protestar o decirle algo al árbitro bueno pues tiene una amarilla ya así que debe andar con ojo cuartero porque se va a la calle rápido vaya error del Real Madrid y de calma Capello una vez más con los jugadores y cabeza Víctor Fernández a los suyos el fue con Poget en Cajapara al corta Zucke con Roberto Carlos vaya balonazo que se ha llevado ahora Capello está tan cerca de la jugada que se ha llevado un buen balonazo ahora aunque da la impresión que no le hizo daño Capello por otra parte bastante acostumbrado a recibir balonazos fue un buen jugador italiano fue la final de la Copa de Europa con la Juve fue jugador puntero de Italia apertura sobre Gustavo López vamos a ver si llega así su centro buen balón para Higuera Higuera remata al palo y atención al error de Alcorta que remate al palo de Higuera a los 37 minutos en la primera acción clara de gol para el Zaragoza ojo a la contra del Madrid que balón ha sacado fenomenal aguado porque se quedaba solo Zucke Belsué se enciende el partido Raúl Raúl con Miljatovic Miljatovic tiene detrás de él a Zucke solo lo intenta Miljato y balón para Raúl dentro del área ha sacado bien cuartero que remate tan intencionado de Higuera a los 37 minutos cuando sigue el ataque del Real Madrid ahí está Zucke Zucke para Raúl controla Raúl dentro del área vamos a ver Raúl se ha cerrado mucho ya y ha sacado el córner Raúl que por cierto debutó aquí en la Romareda como jugador del primer equipo del Real Madrid ahí está el remate de Higuera observen que bien lo ajusta toca un poquito Igner lo justo tocó Igner lo justo para evitar que el balón entrara el de falta ahora del Madrid Higuera demasiado largo ese balón imposible será saque de banda para el Real Madrid Gustavo López continúa López a veces demasiado individualista pero siempre muy vertical Aragón para Garitano Kili ahí fuera de juego por el juego de Kili 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 González un jugador que por cierto estuvo a punto de fichar por el Real Madrid no sé si de Kili puede que también pero desde luego de Higuera seguro aunque era posicional de la impresión que estaba ligeramente adelantado Kili González a punto de venir la temporada pasada Kili al Real Madrid cuando estaban Kapa y Valdano y ahora está en España pero en el Zaragoza López ahora por la derecha me parece que va a haber tarjeta amarilla Zucker porque ya había hecho antes otra entrada y aunque se ha disculpado rápidamente pero Prados le enseña merecidamente la cartulina sí lo reconoce también el jugador croata por esa entrada que vemos ahora repetida y en plano corto sobre Gustavo López vamos a ver porque el Zaragoza ha marcado varios goles esta temporada de falta su mejor rematador en este sentido Poyet y Aguado también Higuera al menos en esta ocasión un cabezazo alto por encima de la meta de Igner ahí está el cabezazo de Higuera alto Milla Milla con Roberto Carlos el centro de Roberto Carlos le dobra fuerza este hombre a veces un portento físico Roberto Carlos siendo defectuoso su envío recupera el Zaragoza juega Solana Solana ha recuperado Zucker Zucker el balón es para Raúl peligro continúa Raúl Raúl no hay hora de juego de Zucker pero se ha curado muchísimo el croata la verdad es que el balón de Raúl no fue nada preciso tocó muy largo y ha perdido una ocasión clarísima el Real Madrid de marca no está muy fino Raúl hoy otra vez falta sobre Gustavo López 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 con Kili González el mejor argumento ofensivo del Zaragoza en todo el partido Poyet otra vez al palo y el remate posterior de Higuera se ha quedado en la portería del Real Madrid ahora está córner el balón al corta porque igual que tenía seguridad defensiva el Madrid en la primera media ahora está teniendo ahora muchísimas dificultades el Zaragoza ataca mucho mejor y siempre por la izquierda está llevando peligro qué gran remate de Poyet porque estaba además muy lejos y se estrella en la portería de Wigner otra vez Poyet iba a rematar sacó hierro balón para Kili Kili abre para Gustavo López ante el Zucker Zucker ha habido falta del Croata ha habido falta puede ser la última oportunidad del Zaragoza en esta primera parte estamos en el minuto 46 y continúa ganando el Real Madrid por 1-0 aunque por lo visto en el último cuarto de hora no hubiera sido nada extraño que el Zaragoza hubiese marcado Kili González buscando a Poyet y a Aguado toca Poyet también Solana de cabeza Aguado ahora el corte al balón para Belsué el centro de Belsué atrapa Igner el Real Zaragoza que ha cambiado absolutamente su aspecto en esta en estos últimos 15 minutos y ha tenido dos ocasiones clarísimas en el 37 Higuera al poste en el 45 Poyet al laguero con la incertidumbre de saber que nos deparará la segunda parte si el Real Zaragoza de los últimos 15 minutos o el Madrid dominador aunque no demasiado brillante de la primera media hora nos despedimos de ustedes hasta que comience la segunda mitad disparó el jugador sustituido por tanto segundo cambio en el Real Madrid entra Víctor por Álvaro ahí dialogan Gustavo López y Prados García también con Poyet y acaba de comenzar el segundo tiempo Juega del Sué para el Zaragoza con Poyet Poyet adelantó la pelota sin demasiado criterio el balón es para Alcorta Aguado por encima de Millatovic Milla Garitano ha tocado saltan Víctor y Kili el balón es para el Zaragoza Kili González con Gustavo López sale Hierro al cruce balón de banda para el Zaragoza Kili González con López que cayó Chendo López pero su centro defectuoso en esta ocasión Fedor con Víctor Milla Milla busca a Millato Balón muy complicado no pudo evitar que saliera por la línea de banda Poyet ante el Cedor se va Poyet combina con López ahora le ha quitado bien la pelota Hierro y ya nos falta no obstante Prado me dio la sensación que había tocado el balón Hierro ahora ha perdido la posición de manera absurda el Real Zaragoza Cedor con Víctor deja pasar el cuartero hay falta sobre Millato al corta al corta el desmarque de Millato Víctor no hay fuera de juego no hay fuera de juego pero la ventaja es para Juanmi que lanzó rápidamente para cuartero Kili González con la demanda con la pelota Cedor cuartero la izquierda tapando Higuera tuvo más facilidad Gustavo Poyet para marcar el empate a uno que llega en el minuto seis de la segunda parte ahí observen cómo llega Poyet en su especialidad sin ningún defensa por otra parte que le estorbase porque Tiendo le había sobrepasado claramente la pelota el corta está prácticamente jugando de lateral izquierdo sigue a Higuera a todas partes y eso ha provocado un agujero en el centro de la defensa del Real Madrid que lo ha aprovechado fenomenal Gustavo Poyet bueno pues empate a uno y el partido se ha puesto de manera que al Madrid se le exige más porque realmente en este encuentro ha hecho bastante poco los primeros 20-25 minutos insisto dominó bien pero desde entonces se ha limitado a aguantar la pelota bueno aguantar la pelota mal dicho aguantar el resultado porque la pelota prácticamente no la ha tenido nunca en todo el partido y vamos a ver porque el Zaragoza está haciendo muchísimo mejor tanto en este inicio de la segunda parte como en los 15 últimos de la primera y ahí está Poyet que parece que después de marcar el gol se lesionó en la misma jugada está que demanda para el Madrid se viene indica el juego de línea está pidiendo Poyet entrar al terreno de juego no le dé el árbitro ahora sí autoriza Prado el regreso de Gustavo Poyet no está plenamente recuperado el uruguayo Sedor Sendo Sendo con Víctor ante el Garitano primera aparición de Víctor en el partido Víctor luchando ambos hay falta del madridista vamos a ver cuál es la elección de los jugadores del Real Madrid está Miljatovic también Hierro está Bensue demasiado cerca va a tocar parece Miljatovic para Hierro el disparo de Hierro se queda en la barrera y ahora el despeje de Higuera a la desesperada pero le ha ido a Poyet tocó la pelota a Milla no hay falta Hierro para Sedor con Víctor Víctor avanza Víctor la pared con Miljatovic falta pues no daba la sensación de la falta sobre Víctor pero Prado García a un metro de la jugada indicó al delantero del Real Madrid al centrocampista que se levanta a punto de cumplirse la hora de partido empate a uno marcó Zucker para el Madrid a los 17 de la primera parte empató en el 6 de la segunda Gustavo Poyet ahí está la jugada anterior en la que no señaló falta Prado García Milla Hierro Hierro con Alcorta Sedor Sedor abre para Roberto Carlos Milla Sedor Sedor para Alcorta Alcorta balón para Zucker muy complicado saque de portería de todas maneras es curioso la inercia que tienen los futbolistas para cuando por ejemplo Zaragoza estaba jugando fantástico teniendo el balón dominando al Real Madrid han conseguido empatar y otra vez han vuelto a echarse hacia atrás y te da la sensación que no ha habido indicación de Víctor Fernández al respecto Milla Milla con Aguado si el balón va por el suelo hay ventaja seguro para el madridista que ha caído y es para que dé puesta parece que le recrimina algo del TUE a Milla seguramente que se haya tirado efectivamente ahí está Aguado que corría con Milla y vamos a ver la jugada ahí daba la impresión que le había ganado unos metros Milla da la impresión que le lleva Aguado de la camiseta pero no no da tampoco aspecto de que sea suficiente para derribarle Juanmi para cuartero Garitano haciendo ahí unas cosas en defensa en defensa Higuera le estaba creando problemas al corta pues ha cambiado a Higuera y le ha puesto aquí en la izquierda también en la izquierda según ataque del Zaragoza derecha según defensa del Madrid así que el emparejamiento Higuera al corta que le gusta a Víctor Fernández trata de mantenerlo el técnico del Zaragoza Garitano y a la izquierda Kili no hay fuera de juego recibe Kili el centro de Kili González Follet va a tocar metió el puño Igner y Roberto Carlos que aleja la pelota del área del Madrid Solana Solana Aragón está mucho más metido en el partido más agresivo el Real Zaragoza pelota para Belsué se deja para Gustavo López ahí está López tiene mucha menos salida con la derecha con la izquierda el argentino y está Víctor Fernández que estaba hablando con ese es el centro de Kili antes que toca Poyet y mete como puede el puño Igner estaba dialogando Víctor Fernández con Poyet porque está lesionado el uruguayo pero no quiere marcharse del campo y le dice a Víctor que aguante Raúl Raúl corto su cambio de juego hacia Zucker llega a Belsué para el Zaragoza con López con toda la rabona Gustavo López recupera el Real Madrid Hierro Raúl Raúl Cedor vive Zucker en la izquierda demasiado largo el autopase con el pecho de Zucker un control en prolongación lo hace muy bien por cierto Zucker con el pecho pero que ahora le ha salido mal Cuartero Pudo alcanzar Garitano la pelota Víctor intentaba sorprender a la defensa del Real Zaragoza pero estuvo atento Cuartero al corta de cabeza Poyet Gustavo López con Poyet está jugando bien el Zaragoza Higuera con el corta buen balón para Kili y el remate de Kili fuera no le gusta nada esto a Cacelo ahí está la falta de Kili González sobre Víctor va a lanzar Roberto Carlos y vamos a ver porque ha subido hierro al remate vamos a ver que hace Roberto Carlos si busca el disparo a puerta o colgar el balón la barrera tiene que retrasarse muchísimo respecto a la posición que estaba vamos a ver es libre directo pero busca el centro Roberto Carlos sin problemas para Juanmi Poyet Poyet poco hacia atrás Milla para Hierro Roberto Carlos a la izquierda a la izquierda está Mijatovic controla Mijatovic ante el aguado Mijatovic su disparo fuera es el primer disparo a portería del Real Madrid en la segunda parte va a entrar en el Zaragoza ahí está Radimos internacional ruso ahí al Zaragoza este año procedente del TSK de Moscú Gustavo López ante Chendo y Roberto Carlos continúa Gustavo López pero ahí es que se queda sin espacio es materialmente imposible y al final acaba perdiendo el balón juega al corta para el Real Madrid situado de lateral derecho desde el minuto 15 aproximadamente de la segunda parte cambio de Zucker para Raúl Milla otra vez Raúl Roberto Carlos Milla está solo por la derecha al corta prefiere apoyarse en Hierro ahí está al corta tiene por delante a Víctor el centro de al corta defectuoso despeja Solana anticipa Chendo a Gustavo López entrega para el corta al corta no parece el jugador más indicado para enviar balones a los jugadores adelantados del Madrid y el cambio del Zaragoza se marcha Poyet que ya no puede más y entra Radimos buen partido de Poyet autor del gol un remate al larguero va a ocupar Radimos la misma posición que Poyet ahí entre líneas por detrás de López e Higuera y por delante de Aragón Garitano y los dos laterales que prácticamente son centros de antistas Kili por la izquierda y Belsué por la derecha recordemos que hoy Víctor Fernández yo creo que por primera vez en muchísimo tiempo ha variado su sistema de cuatro defensas en línea por una defensa piramidal con libre Solana y dos marcadores a Guadu y Cuartu llegó al corta antes que Garitano el balón dentro del área para Zucker recorta Zucker se equivocó se equivocó o acertó Solana mejor dicho porque le vio el regate y ha salvado una situación peligrosísima para su equipo Jesús Solana ha quedado cuartero tendido en el suelo ahí lo tienen en el área del Zaragoza envía el balón fuera deportivamente el Real Madrid parece que ha sido un calambre García ha decretado la pena máxima y vamos a ver parece que va a ser Zucker ahí está efectivamente el Croata con el balón en la mano minuto 34 de la segunda parte ahí está Juanmi al lanzamiento de Abor Zucker allá va Zucker lanza gol gol de Zucker que atención suma ya ocho tantos ha conseguido hoy los dos y ahí está Aguado desesperado la verdad es que el Real Zaragoza no merece ir perdiendo este partido Capelo ahí está repetido el penalti el lanzamiento de Zucker imparable además se engañó y parece que va a entrar Redondo ahí está repetido el lanzamiento de Zucker que de momento vale el 2-1 para el Madrid Víctor ha perdido con Aquili González para el Real Madrid para el Zaragoza ha habido ahí un codazo de Kili sobre Víctor y vamos a ver que hay cartulina roja cartulina roja para Kili González cartulina roja para Kili González yo no sé si ha sido por el codazo sobre Víctor o ha habido alguna acción posterior o no es para Radimov la roja para Radimov vamos a ver ahí se produce el agarrón ahí hay un golpe de Kili González sobre Víctor no lo vio Prados García y posteriormente ha señalado tarjeta roja directa a Radimov la verdad es que insisto el Zaragoza esta temporada no tiene suerte alguna con los arbitrajes de marcha Miljatovic tabucheado por el público y entra redondo en el Madrid la verdad es que la expulsión de Radimov no la hemos visto tampoco se apreció en la jugada esto en la toma de televisión pero está claro que debió ser alguna agresión o algo así debió haber Prados García es una pena que el partido esté desembocando en estos nervios el Zaragoza que se queda con 10 estamos en el 38 de la segunda parte hay falta ahora de Gustavo López sobre Alcorta Hierro para Cedor Cedor hay falta de Garitano Milla Redondo con Raúl Roberto Carlos otra vez Redondo Redondo combina con Roberto Carlos deja pasar la pelota es córner el partido es muy difícil ya para el Zaragoza pierde los uno quedan 39 minutos y además sobre el campo están bastante nerviosos los jugadores Zaragoza va a sacar Roberto Carlos el córner despejado Garitano balón para Cedor Alcorta Alcorta con Cedor Cedor otra vez Alcorta el centro de Alcorta Zucker dentro del área no ha podido controlar Víctor se puede llevar Víctor Cedor la oportunidad de Cedor es un jugador que no ve puerta con facilidad Cedor a pesar de que intenta muchas veces el remate y tira bastante bien de lejos pero le cuesta hacer goles ya en la Sampdoria tenía dificultades también en el Ajax aunque su aportación al juego de conjunto es muy importante redondo de cabeza Raúl Roberto Carlos cambia hacia Víctor vamos a ver Víctor dentro del área Víctor está solo Zucker que rápido ha venido Aguado le quitó la pelota a Zucker hay falta ahora de Villa sobre Kili González no señalan a Prado García y el público se altera aún más Gustavo López ante Tendo también Roberto Carlos sigue López López saque de puerta esta es la última ocasión el pase de Víctor y Zucker que está lento muy rápido también Aguado y le quita la pelota se retrasa para Roberto Carlos puede intentar el lanzamiento el brasileño se equivocó no está haciendo el partido de subida ni muchísimo menos Roberto Carlos Gustavo López que está agotado Roberto Carlos para Raúl está roto el Zaragoza lógicamente por otra parte Sedorf Zucker Alcorta Milla Alcorta Alcorta con Milla Víctor ha perdido ante García San Juan juega Higuera para el Zaragoza San Juan ahí está recibiendo el Croata se desmarca Víctor recibe Víctor balón para Juan se lleva la pelota Kili González hay falta de sedor Kili Kili busca Alguera Alguera ahí solo ante tres defensas del Real Madrid misión imposible para él Roberto Carlos Raúl Raúl Hierro Alcorta 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 con Víctor hay peligro Víctor falta ahora de García San Juan y tarjeta amarilla tarjeta amarilla para García San Juan yo creo que más que por la falta fue por la protesta posterior por levantar los brazos de García Va a lanzar Suker la falta El lanzamiento directo allá va Suker Juan Implementario Suker ante el Kili Milla Suker Suker retrasa para Hierro Y Zaragoza no tiene fuerzas ya para ir a presionar a esa zona Al corta, al corta para Raúl Raúl, el balón ha pasado por encima de tres defensores del Zaragoza Despeja ahora Belsué Higuera con el Chendo Chocachendo Por dos veces El Chue con Higuera, está muy chulo Higuera Consigue conectar ahora con Aragón Avanza metros Aragón Aragón, su centro para Gustavo López Sin problema alguno para Igner Final del partido Final del partido Víctor Fernández Que yo creo que No va a ser cesado Primero porque no lo merece Y segundo porque hoy el Zaragoza hizo un buen partido Lo que pasa que Está claro que el conjunto Maño no tiene suerte Porque el penalti de Alpine y a la postre ha dado el triunfo al Real Madrid De aguado sobre Millato Y que ha sido Pues bastante dudoso Y una vez más Hubo un expulsado del Zaragoza En fin que el cuadro Zaragozista Sigue con sus problemas arbitrales Y el Real Madrid Que ascenza de lo que haga mañana El Barcelona en Sevilla Es nuevo líder de la competición Al sumar 21 puntos por 20 del Barcelona Con un partido 2-1 ganó el Real Madrid Goles de Zucker para los madrileños Marcó Poyer para el Real Zaragoza Fue todo desde la Romare Hasta una próxima ocasión Buenas noches